Hola, bienvenidos a mi canal recetas de mi mamá. Hoy vamos a preparar unas deliciosas enchiladas, obviamente al estilo de mi mamá. Comenzamos. Necesitamos media pechuga de pollo, sal al gusto, un cuarto de cebolla, dos dientes de ajo y un litro de agua. Para la salsa necesitamos dos cucharadas de vinagre de manzana, ocho chiles california, un dientito de ajo y dos tazas de agua. Necesitamos cuatro zanahorias, cuatro papas, una libra de queso fresco, tortillas de maíz, aceite, un repollo y aguacate es opcional. Ahora, colocamos el pollo y agregamos la sal, la cebolla y los dos dientitos de ajo. Lo vamos a dejar aquí en la estufa hasta que el pollo esté suavecito. En otra olla ponemos a cocer las zanahorias, ya están peladas y las papas ya están muy bien lavadas. Las vamos a dejar aquí tal vez a unos 15 minutos hasta que estén suavecitas también. Esta zanahoria está muy grande, no le alcanza a cubrir el agua, así que la voy a cortar porque si no la cubre todo el agua, pues entonces no se cose pareja. La corto por mitad y ahora sí. Para los chiles le vamos a quitar la patita y también las semillas. Los chiles los vamos a poner a remojar en dos tazas de agua por aproximadamente tres minutos en la estufa. Vamos a moler los chiles. Le agregamos la sal a gusto de cada quien, el vinagre, el ajo y todo lo vamos a moler por un espacio de tres minutos. Le ponemos el agua donde remojamos los chiles. Lo pasamos por el colador. Continuamos con las papas, las vamos a pelar y después las vamos a picar junto con las zanahorias. Picamos las papas, así en cuadritos pequeños. Ya están terminadas las papas. Ya en la parte que la zanahoria es más gruesa, solamente cortamos así por mitad para que no nos salgan tan grandes los trocitos. Vamos a rallar el repollo, así que nos quede delgadito. Pues solamente rallé la mitad del repollo. Creo que es suficiente y lo voy a poner en el agua a reposar mientras de que preparamos los demás ingredientes. Vamos a rallar el queso. Bueno, pues el pollo lo dejé cocer aproximadamente 25 minutos y lo dejé enfriar un poquito pues para no estarme quemando los dedos, ¿verdad? Y ahora lo vamos a desmenuzar así en tiritas delgaditas. Ya cuando está caliente el aceite, agregamos las zanahorias y las papas. Las vamos a dejar dorar, también hay que ponerle sal y aquí vamos a dejar que doren. En México, ahí con mi mamá, ella tenía su bucomal especial para las enchiladas. Yo aquí no lo tengo, pero de todas maneras yo siempre me las ingenio para hacerlo a mi modo. Así que las papas las vamos a dorar en este sartén y las enchiladas las voy a hacer en otro sartén. En el aceite ya caliente, metemos la tortilla en la salsa y directo al sartén. ¡Suscríbete! 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 Aquí tenemos nuestra primera enchilada. Ahora sí solamente agregamos las papas y las zanahorias. Le ponemos el repollo, algunas personas le ponen limón y sal. A mí me gusta así normal y ahora ponemos queso. También si les gusta ponerle crema, pues también le pueden poner crema. Eso como les digo ya es gusto de cada quien. A mí solo me gusta acompañarlo con aguacate. Usualmente no lleva aguacate, pero a mí me gusta ponerle. Por fin nuestras enchiladas ya están terminadas. Esto es un poquito laborioso, pero vale la pena prepararlas ya que son muy ricas. Y pues yo ahora sí les voy a dar el visto bueno. También como les dije es opcional si quieren ponerle un chilito. A mí me gusta así con chile. Y pues vamos a mirar qué es. Realmente es un platillo que vale la pena tomar todo el tiempo posible para prepararlas. Y después disfrutarlas con toda la familia. Yo las recomiendo. Y pues si les gusta, déjenme saber. Por lo pronto es todo. Saludos. Bye, bye.